Pasa la juca, si no la voy a dar con esa Pum 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 Y la cosa suena ra 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 Scooby Doo pa pa Y el pum 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 Y el pum 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 Y el pum 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 Y la cosa suena ra 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 Scooby Doo pa pa Y el pum 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 Tu quieres hooka, pásamelo a 20 Tu quieres hooka, pásamelo a 20 Pásame la maldita manguera Si no te voy a hacer tu lío Aquí mismo que fue Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te voy a hacer un problema Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no te voy a hacer un problema Y el chingo Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera You don't know eh The boy's not hot Men's never hot Perspiration cream Tripa de pollo No hay que poner en alga Chubby love, dame la verdadera luz Dolby studio Ha 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 Bah 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 Gracias por ver el video.